El conocimiento que han adquirido ustedes en las aulas, en las aulas tradicionales y en las aulas virtuales y que hoy se acredita a través de un diploma universitario, también los hace libres y los hace soberanos. Celebramos el estar hoy aquí recibiendo un título universitario junto con todos nuestros afectos. Pero además de celebrar, les propongo tomar dos compromisos. Primero, desarrollar sus actividades y el ejercicio de su expertise con idoneidad en un marco de valores y de conducta ética. Y el segundo compromiso, seguir formándose, seguir perfeccionándose, seguir estudiando para ser mejores profesionales y mejores ciudadanos. Finalmente, exaltamos dos virtudes que aspiramos que ustedes ejerzan en cada uno de sus actos. La humildad y la gratitud. La humildad, que es la antinomia de la arrogancia, comienza cuando se escucha a los demás y se tiene un verdadero respeto por los semejantes. Termino estas palabras con el deseo de expresarles nuestro agradecimiento y gratitud a todos los familiares y amigos que han acompañado a nuestros graduados y que han tenido fe en la institución.